Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 5 de septiembre. El general del ejército, Julio César Avilés, atacó a los medios de comunicación independientes en el exilio al llamar los vividores y mercenarios de la información durante el acto del 44 aniversario del ejército de Nicaragua este lunes. Las amenazas del jefe del ejército se produjeron tres días después de que Confidencial reveló cómo 20 generales, entre ellos Avilés, crearon un tapón institucional dentro de las Fuerzas Armadas, en las que los ascensos y retiros dependen de la voluntad del dictador Daniel Ortega. En mayo de 2023, Confidencial también publicó la serie investigativa Los Militares de Daniel Ortega, en la que se demuestra y detalla cómo el dictador ha comprado la fidelidad de los jefes militares a través de la entrega de casi un centenar de propiedades y un millonario aumento presupuestario. Puede encontrar estas investigaciones en Confidencial.digital. Daniel Ortega ascendió a general de brigada en el ejército de Nicaragua al hasta ahora coronel Lester Gallo Sandoval, quien es el oficial número 35 en alcanzar este rango desde que Ortega retornó al poder en 2007. Gallo Sandoval fue jefe de Auditoría General hasta el 7 de julio de 2017 y después asumió como jefe de la Secretaría General del Ejército, cargo en el que se mantenía hasta la fecha. El oficial fue ascendido de general de brigada a propuesta del Consejo Militar, integrada por el alto mando y aceptado por Ortega. El vocero de la Compañía de Jesús para Nicaragua, el sacerdote José María Tojeira, reveló que los trabajadores del Colegio Centroamérica e Instituto Loyola fueron indemnizados como una medida preventiva ante una eventual confiscación por parte de la dictadura de Ortega y Murillo. En una entrevista en el canal de YouTube Somos Jesuitas, Tojeira explicó que luego de la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA y la cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua, existe mucha incertidumbre sobre el futuro de las obras jesuitas en el país. El sacerdote agregó que, a pesar del escenario negativo, los jesuitas de Nicaragua están bien y decidieron quedarse en el país acompañando al pueblo nicaragüense, a excepción de dos sacerdotes mayores que fueron sacados por cuestiones de salud. La dictadura de Daniel Ortega involucró a la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos y el Programa Mundial de Alimentos en su intento de descongelar el desembolso millonario del proyecto Bioclima del Fondo Verde del Clima. Ambientalistas y miembros del Consejo de la Mosquitia mostraron preocupación por el involucramiento de estas organizaciones como garantes y solicitaron a las mismas que expliquen su participación en el proyecto. El proyecto Bioclima tenía aprobados 116.6 millones de dólares, pero estos fondos fueron congelados después de una investigación del Mecanismo Independiente de Reparación, que identificó una serie de incumplimientos por parte del Fondo Verde, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno de Nicaragua. El régimen tiene hasta octubre para corregir el proyecto, por lo que intenta conseguir el consentimiento de las comunidades indígenas, pero lo hace aprovechándose del desconocimiento y explotación de sus necesidades económicas. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.